En este nuevo capítulo sobre los Anunnaki, la otra versión, vamos a hablar sobre las tablillas sumerias de arcilla que pertañen al más allá sumerio. Para los sumerios existía un infierno bajo tierra, un mundo oculto custodiado por un guardián y siete grandes puertas con siete grandes cerrojos. Ereskigal, la diosa de la oscuridad, era la reina del infierno. En las tablillas vamos a hablar de esto y también de la concepción de la vida después de la muerte. Para los sumerios existían rituales funerarios muy específicos para levantar el shilá, el alma, el espíritu de los dioses muertos y así poder vagar en un mundo inmaterial. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Como ya sabréis, desde hace mucho tiempo llevo realizando varios videoprogramas en una serie titulada Los Anunnaki, la otra versión. Esta serie lo que yo siempre he pretendido ha sido lo siguiente, mostrar una versión alternativa sobre los Anunnaki, los sumerios, ya que en internet hay mucha información, pero todo acaba en desinformación porque cuando acudes a las fuentes no existen. Aquí en esta serie te doy las fuentes, te coloco los fragmentos originales de las tablillas y no solo traducidos por una persona, sino por cinco lingüistas distintos que coinciden muchas veces en esa traducción. Del capítulo 1 al 4 hemos visto un montón de mitos y leyendas que nos dicen esas tablillas de arcilla, pero del panteón sumerio, ya que el acadio es distinto y ya lo trataremos en el futuro. Allí hemos hablado de la creación de los dioses Anunnaki frente al ser humano, también de los mitos de organización, y después del capítulo 5 al 7 hemos hablado de tablillas acadias, no sumerias, sobre el Enuma Elis. El Enuma Elis es una especie de batalla entre los propios Anunnaki, entre sí, en el que Marduk y Tiamat, dos grandes dioses, lucharon para salvaguardar su propia esencia. Unas tablillas que por cierto tienen similitud con una catástrofe cósmica, el choque de dos grandes planetas. Pero esta vez en el capítulo 8, que es este, vamos a hablar sobre los mitos del más allá. Ahora, ¿qué pensaban los sumerios sobre el infierno? ¿Qué pensaban sobre la vida después de la muerte? ¿Cuáles eran sus ideas sobre el mundo espiritual? Todo eso lo vamos a ver en las tablillas que corresponden con los mitos del más allá sumerio. La primera tablilla que vamos a ver sobre el más allá sumerio se llama El descenso de Inanna a los infiernos. Este mito aparece en 13 tablillas sumerias de arcilla aproximadamente y fueron encontradas en la ciudad de Nipur. Tienen una antigüedad de aproximadamente 4.000, 4.200 años. El mito comenta el descenso de Inanna a los infiernos. También habla de su propia muerte y resurrección a manos de Enki con una serie de brebajes. A su vez, esta tablilla, o este conjunto de 13 tablillas, nos comenta cómo al final queda encerrado Dumuzi, esposo de Inanna, en sustitución de ella misma para poder escapar de las reglas del infierno sumerio. La diosa Eresquigal, diosa de las tinieblas de la oscuridad que reside en los infiernos, se encarga de mantener las reglas de su propio mundo. Hay un fragmento que dice así Para descender desde la gran altura al gran abismo, dispuso su pensamiento. Gran altura se está refiriendo, obviamente, en lo alto del cielo. Y el cielo para los sumerios se dividía en varios estratos, en varias capas, algo muy similar a las capas atmosféricas que hoy en día conocemos. Por lo tanto, ese fragmento me ha llamado la atención porque nos da a conocer que los propios sumerios sabían que el cielo no era un límite. Habían más cielos, habían más capas atmosféricas. Cuando habla del gran abismo, los sumerios hablan de un mundo intraterreno, es decir, un mundo oculto bajo tierra. Ellos lo identificaban como un lugar muy oscuro y maligno y era muy similar a la concepción que hoy en día tenemos sobre el infierno, sin llegar a ser el infierno cristiano, obviamente. Hay otro fragmento que me ha llamado la atención. Mi señora abandonó el cielo, abandonó la tierra para descender a los infiernos. Infierno, exactamente, no es la palabra que aparece en las tablillas. Infierno es una comparación que han hecho los lingüistas. Donde Inanna desciende, en sumerio, el original, se llama Kurnu Gia. Y para los acarios, Erseti Latari, tierra sin regreso. Una tierra que para entrar se accede por un enorme abismo o puerta. Luego veremos que esas puertas, porque eran siete puertas, eran la única entrada para el abismo hacia los infiernos sumerios. Otro fragmento. Se está refiriendo a Inanna, el lugar donde vivía Inanna, en lo alto del cielo, en una especie de palacio o mansión flotante que los sumerios lo identifican como algo estático en el aire. Es decir, nos habla de que estos dioses Anunnaki vivían en barcos voladores, en una especie de avión, un mecanismo ingenioso muy similar a las naves espaciales. Y eso a mí me ha causado, bueno, mucha inquietud, porque la similitud aparece aquí. Otro fragmento interesante dice lo siguiente Los siete me los sujetó al costado, reunió todos los me y los tomó en la mano, colocó los me sobre la base y los hizo estar derechos. Ya sabéis todos que me significa en sumerio tablas del destino o orden, una orden, una directriz dada. Y eran los artefactos más poderosos de toda la cultura sumeria y akkadia, una especie de tablilla o dispositivo que contenía los nombres de todos los seres vivos existentes. Tener esa tablilla, tener el nombre de algo, era controlarlo y tener todo su poder. Por eso eran considerados los más poderosos del mundo y también una especie de arma. En este fragmento menciona mucho como esas tablillas son una especie de objetos, mecanismos, que los arma como una especie de dispositivo que tienen un funcionamiento y los tiene en la mano y los hace poner derechos. A mí me da que pensar, me da que pensar que es algún tipo de ingeniería y que los necesita como protección para bajar a los infiernos. Otro fragmento dice lo siguiente Un collar de lapislázuli, un anillo de oro, un pectoral fijado a su gusto, un manto en la espalda y su acompañante, Ninsugur, bajaron a los infiernos. Es muy llamativo. En primer lugar vemos como un dios Anunnaki, Inanna, necesita protección, armas, necesita una especie de armadura para poder bajar ahí abajo. Y no solo armadura, sino elementos de protección mística como el anillo de oro o el collar de la lapislázuli. Si vemos esto con ojos de, o con la mentalidad de los propios sumerios, ellos tenían que comprender de alguna forma los dispositivos que los dioses Anunnaki tenían puestos para su defensa. Y a lo mejor lo que para estos dioses Anunnaki era un dispositivo de alta tecnología puesto en el dedo, para los sumerios era un anillo de oro. No sé si me entendéis. Es una interpretación de los propios sumerios hacia algo. Y la interpretación se basa en las cosas cotidianas que ellos tenían en esa época. Eso es interesante de tenerlo en cuenta. Vamos a otro fragmento. Ninsugur visita a Enki, el padre de la sabiduría que conoce el alimento de la vida, que conoce la bebida de la vida. Me hará volver seguramente a la vida. Aquí nos habla, en un momento de las tablillas, cuando Ninsugur se va a visitar a varios dioses, entre ellos Enlil y Enki. Enlil no le hace nada de caso, pero Enki sí. Le dice que en caso de que Inanna muera en los infiernos, Enki le otorgaría el alimento y la bebida de la vida para resucitar en los propios infiernos. Ninsugur, enamorado de Inanna y su fiel escudero, entre comillas, hace ese peregrinaje para obtener el favor de los dioses y sólo lo consigue de Enki. Es también interesante como esa bebida de la vida que es distinto al alimento de la vida, es una especie de químico o brebaje que el propio Enki genera para la eternidad. Y en la cultura sumeria vemos que estos dioses y los posteriores reyes de las ciudades distintas, siendo humanos o híbridos entre dios y hombre, vemos que viven más de 800, 1000, 1200 años en sus dinastías. ¿Es posible que en la antigua sumeria se conociera el secreto de la eterna juventud de la inmortalidad? Continuamos con otro fragmento. En el palacio del infierno habló Inanna. Abre el palacio, portero, abre el palacio. Abre el palacio, Neti, abre el palacio, voy a entrar sola. Neti le dijo, ¿por qué has venido a la tierra sin retorno? Porque el marido de Ereskigal ha sido muerto. Neti entró en el palacio de su reina Ereskigal y le dijo, Oh, reina mía, es una virgen y viene sola con aspecto de diosa. Está en la puerta. Ereskigal le dijo a Neti, Abre el gran portón de los infiernos, mueve sus siete cerrojos. El ojo de los infiernos abre la puerta del palacio y cuando haya entrado, humillada y desnuda, tráemela a mi presencia. Cuando Inanna entró, se le fue quitando la corona, collar lapislázuli, anillo de oro, pectoral fijado al busto, porque las leyes de los infiernos son perfectas. Aquí tenemos muchas cosas. En primer lugar, Neti, en el infierno, existía un guardián, este era su nombre, y él protegía las siete puertas con sus siete cerrojos. El autor, Federico Ladapeinado, al traducirlo con Samuel Noah Cramer aparte, vieron que había una discrepancia. No se entendía muy bien si la puerta de los infiernos tenía siete cerrojos o si esos siete cerrojos correspondían a uno por cada puerta, existiendo siete puertas. Pero más tarde, en las tablillas, se mencionan las siete puertas. Ereskigal es la diosa Anunnaki de los infiernos y la oscuridad. Es hermana de Inanna y de los demás dioses, entendiendo ser hermana como de género Anunnaki. Todos los Anunnaki son hermanos, pero bueno, ya me entendéis a lo que me refiero. También menciona el ojo de los infiernos. Y aquí hay mucha controversia. Federico Ladapeinado y otros autores no saben qué es el ojo de los infiernos que vigila las puertas. No se sabe. No se ha encontrado ninguna referencia sobre ese concepto. No se sabe a qué se está refiriendo. No hay nada. Es algo que está ahí, pero no hay ninguna información. Algunos sospechan que es una especie de mecanismo que juzgaba a los que querían entrar en el infierno. Pero como ya os digo, no se sabe nada sobre el ojo de los infiernos. Cuando habla sobre Inanna humillada y desnuda, es muy interesante porque cada vez que va pasando por las siete puertas, en ese paso de una puerta a la otra, va perdiendo uno de sus objetos, una de sus protecciones, hasta quedar desnuda en un mundo cuyas reglas son muy distintas al mundo de arriba. Es como que el infierno tiene sus propias reglas y hay que cumplirlas o hay algún tipo de mecanismo que te hace cumplirlas para poder entrar. Vamos a otro fragmento. Eresquigal la miró a Inanna, de pies a cabeza, con una mirada de muerte. Pronunció una palabra contra ella. La mujer, Inanna, enferma y se transformó en un cadáver y el cadáver fue suspendido de un clavo. Después de tres días y tres noches, su compañero Ninsubur acudió a Enlil. Dice Enlil, mi hija ha pretendido demasiado. Enlil no hizo caso de sus palabras. Fue a visitar a Enki. Enki contestó, ¿qué le ha ocurrido a mi hija? Yo la calmaré. Se sacó de sus uñas un poco de porquería e hizo un curgarru y un calaturru. Al curgarru le entregó el alimento de la vida y el calaturru le entregó el agua de la vida. Uno lo roció a Inanna con el agua de la vida y Inanna se puso de pie. Si Inanna quiere salir de los infiernos, que nos entregue a alguien en su lugar. En primer lugar, cuando veis un cuadrado con tres puntos en las traducciones, eso lo he colocado yo para no copiar todos los textos de las traducciones. Es una especie de aquí va más texto, pero lo he comprimido para tener las ideas más importantes en el texto. Lo ideal es que, como os doy la referencia del libro donde lo he sacado, la tablilla y la página, si tenéis más curiosidad, accederá al libro y en la página aparecerán más fragmentos y más frases de las tablillas. Ya que si escribiera todo lo que pone en las tablillas, el vídeo tendría más de seis horas por capítulo. En fin, extrayendo lo más interesante, nos habla de curgarru y un calaturru. Fericolo apeinado hace un apunte y nos indica de que estos serán seres asexuados. Y estos seres creados eran totalmente artificial por Enki. Eran creaciones artificiales por el dios Enki. Es interesante como Enki tiene la capacidad de otorgar y quitar en algunas ocasiones la vida. Crear. También nos habla de las reglas del infierno. El infierno sumerio tiene sus reglas y jamás nadie podrá salir del infierno a no ser que se encuentre un sustituto por el cual puedas intercambiarte para salir del infierno. Y eso es lo que Inanna pretendía para poder salir ya que había muerto y ha podido resucitar. También es interesante como Eresquigal con la palabra ha podido matar a un dios. Ha podido incluso secarlo, dejar un cadáver en descomposición con la palabra. Continuamos con más fragmentos. Unos pequeños demonios Gaia se agarraron a sus costados de Inanna. Eran seres que no comían, que no bebían, que arrebataban a la esposa del regazo del marido y arrancaban al niño de su seno. Inanna salió de los infiernos. Inanna entregó en sus manos al pastor Dumuzi. Dumuzi quedó pálido. Los Gaia en la cultura sumeria y en los Anunnaki son demonios. Demonios que vivían en el infierno. Y estos demonios portaban una serie de picas o lanzas que nos recuerdan mucho a también, por ejemplo, a aquellos demonios que aparecían en el infierno de Dante o en la cultura cristiana. Pero bueno, estos ya aparecen en las tablillas sumerias. Acompañan a Inanna fuera del infierno para encontrar un sustituto y meterlo en el infierno. Se encuentran a Dumuzi, el esposo de Inanna. Y Dumuzi, bueno, cae pálido, casi muerto de miedo al ser apresado por estos Gaia. Dumuzi reside en el infierno y cada medio año se intercambia con su hermana. Se convirtió en el esposo de Inanna, cosa que yo no entiendo pero hay otras tablillas que lo especifican un poco ya que no entiendo cómo Inanna sale del infierno y dice bueno, mi esposo que se vaya al infierno. No, bueno, hay más aclaraciones en otras tablillas. Pero, bueno, que Dumuzi salga cada medio año y se intercambie por su hermana es una metáfora de el tiempo de cosecha ya que Dumuzi es el dios del campo y la agricultura. Y eso es muy interesante. Ahora vamos a cambiar a otra tablilla sobre otro mito del más allá. En esta tablilla nos habla de un poema llamado La muerte de Dumuzi. En este poema podemos ver que está recogido gracias a las traducciones de Samuel Noah Kramer y consta de 28 tablillas. Su contenido no habla del descenso de Inanna a los infiernos pero está íntimamente ligado a él. Básicamente cuenta cómo Dumuzi es aprendido por los demonios Gaia como hemos visto y también habla de cómo logra escaparse hasta tres ocasiones ya que el dios Utu le otorga la salvación. Recuerdo que en las tablillas nos habla de que le va convirtiendo en una serie de animales se cambia su apariencia al dios Dumuzi para convertirse en animales y escapar del infierno. Pero bueno en el último escape cinco demonios Gaia le dan muerte a Dumuzi muere no vuelva al infierno sino que muere en esta tablilla. No he seleccionado ningún fragmento porque son tablillas cortas y bueno básicamente este es el resumen de esa tablilla. También tenemos la tablilla llamada Inanna Ibilulu. Esta tablilla destrozada encontrada en la ciudad de Nipur cuenta una variante de la muerte de Dumuzi. Bilulu asesina a Dumuzi e Inanna le llora. Inanna busca a Bilulu y convierte a ella y a su hijo Hirgire en un Utuku y en un lama. Los Utuku y los lamas eran también otros demonios algo similares a los Gaia pero con sus diferencias. Y se dice en los textos que llegaron a existir en la mitología sumeria siete clases de demonios como seres que antaño fueron dioses que quedaron maldecidos. La siguiente tablilla se llama La pasión de Lil en la tumba. Esta tablilla comenta la relación que tenían los sumerios con el mundo de Ultratumba. También nos habla de la comprensión de la vida después de la muerte y su contenido nos sitúa tras la muerte del dios Lil y la preocupación de su hermana Egime diosa de los secretos por la muerte irreversible de su hermano. En un momento de la tablilla liberan el espíritu de el dios Lil que vaga de forma inmaterial y eterna en nuestro plano por lo que ya estamos viendo la creencia más antigua sobre esos espíritus o fantasmas algo que incluso hoy en día mucha gente lo asimila como una verdad pues los sumerios ya hablaban de esto es posible que tuvieran más secretos sobre cómo acceder ahí o bueno de esos dioses que quedan maldecidos y su espíritu vaga eternamente hay un fragmento muy interesante en esta tablilla que os lo he traído para que también lo veáis que mi madre que se preocupa por mí despliegue el Shilá Shilá corresponde con un ritual funerario muy específico para liberar el espíritu de un dios de un difunto en este caso de Lil y hace que vague por el plano material como un ente inmaterial ya os he dicho que es muy similar a bueno esos espíritus como los conocemos nosotros y aquí acaban las tablillas de los mitos sumerios del más allá hasta aquí hemos visto todos los mitos que tengo recogido sobre las tablillas sumerias en próximos capítulos vamos a hablar ya de las tablillas acadias y vais a ver que hay muchas diferencias importantes espero que hayáis disfrutado de esta información espero que también la dudéis hay que dudar de todo siempre y espero que investiguéis por vuestra propia cuenta desde aquí el misterio está servido y os mando un cálido abrazo nos veremos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!